Hola chicos y chicas, yo soy Jessy Cuentacuentos y les traigo el cuento Me gusta pensar que todo es azul. Había una vez una estrella llamada Ciel, ella era hermosa y luminosa, y vivía en una nebulosa cercana a la constelación de Tauro. Allí estaban las Pleiades, las siete hermanas y Ciel eran muy buenas amigas y estaban cansadas de ser perseguidas por Orión, así que decidieron hacer algo al respecto. Se presentaron delante del rey Sol para explicarle su caso, pero él estaba muy ocupado, así es que les mandó a decir con un cometa mensajero del cielo que recordaran que ellas tenían prohibido salir durante el día, así es que no se le podían acercar, solo podían salir de noche. Ciel pensó que la luna era tan importante como el sol, así es que como estaba de noche decidió ir a hablar con ella. Pero la luna solo se excusó, porque en el cielo nadie creía que la luna pudiera tomar buenas decisiones, ni siquiera ella, así es que no pudo ayudarlas en nada. Las Pleiades estaban cansadas y querían convencer a Ciel de no seguir intentándolo, porque al fin y al cabo en el cielo las cosas siempre han sido así, y así seguirán, le dijeron. Pero Ciel no era de las estrellas que se daba por vencida, así es que pensó y pensó y pensó, y se le ocurrió una gran idea. Desde esa noche las estrellas se escondieron pintándose de negro, para que Orión ni nadie más pudiera hacerles daño. Los asteroides, meteoritos y satélites le reclamaban al sol, pero el muy soberbio les dijo, ¡Déjenlas, ya se van a cansar! Sin embargo, ante la sorpresa del astro rey, no solo las ocho estrellas continuaron su lucha, sino que se les unieron muchas más cada noche. Y doce, veinte, cincuenta, cien, mil y miles y miles de millones de estrellas reclamaban cada noche su derecho a no ser perseguidas y a vivir en paz. Incluso la luna muchas veces la admiraba desde lejos y hubiera querido unirse a su lucha, pero sintió mucho miedo cuando el rey sol castigó duramente a las estrellas quitándoles para siempre su color azul, y se quedaron para siempre de color negro. Y así él la expulsó del cielo. La pobre estrella cayó en el mar y sus pedazos se deslegaron sobre la superficie del agua, pero cuando la tocó la luz del amanecer, Ciel se convirtió en una niña, se incorporó y comenzó a caminar por este mundo. En su tiempo en el planeta Tierra, Ciel conoció a muchos oriones que perseguían a las mujeres y a las niñas como ellas y no las dejaban vivir en paz. Conoció muchos soles que no querían hacer justicia. Ciel conoció muchas lunas que no se atrevían a hablar, pero también conoció a muchas pléyades que la acompañaron en su lucha. Ciel nunca más volvió a pintarse de negro. Ella recuperó su color azul y todas las noches miraba al cielo, esperando que sus amigas también hayan recuperado su color. Y decía, muy bajito, como esperando que un cometa les llevara su mensaje, me gusta pensar que ahora todo es azul. Gracias. 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 Gracias.